...un poco, darle oxígeno a sus jugadores, sobre todo a los medios del campo y a los defensores para que puedan subir un poco más. ¡Qué buena pelota, llega el empate! Doyle, 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 le pega... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Estados Unidos! ¡Gol! Sobre el minuto 65 aparece Conan Doyle, uno a uno. Y define muy bien Doyle en esta jugada, que me queda la duda si estaba fuera de juego o no. Aquí se ve claramente que estaba habilitado. Se queda un poco adelantada la defensa chapina, lo que estábamos diciendo que tenía que tener cuidado justamente de estas pelotas en diagonal. Y aquí consigue totalmente de frente al jugador Doyle, que defina de gran manera. Con un sutil toque por encima del arquero García, que venía saliendo. Aquí el buen toque de Okungo, que ponía la pelota enfrente de Doyle y la gran definición del número 9 estadounidense. Para darle el empate ahora sí a la selección estadounidense y poner este partido aún más interesante. ¿Qué es?